He imputado a una de las personas que había sido citada al día de hoy. Es uno de los choferes de taxis que desempeña sus funciones allí en la terminal de colectivos en relación a unas amenazas que habrían sido proferidas a otra persona que también suele levantar pasajeros en el lugar a solicitud de la fiscalía. El juez dispuso una provisión de acercamiento y de contacto por cualquier medio que fuere con esta persona. ¿Cuál es la imputación? Amenazas coactivas. Fue imputado por amenazas coactivas el taxista que amenazó a una colega mujer en la terminal de Omnibus. El otro denunciado pidió la reprogramación de la audiencia porque su abogado no se encuentra en el país y el juez lo aceptó. ¿Qué va a pasar con el tema de asociación ilícita? ¿Se va a tener en cuenta para la investigación en la continuación? Sí, por supuesto, la fiscalía también está investigando, es un delito mucho más complejo, pero se están colectando todas las denuncias que están efectuando personas que suelen ser amenazadas en este lugar cuando quieren desempeñar sus funciones. Por ahora el imputado seguirá en libertad y si el ente de la movilidad no dispone lo contrario, podrá seguir trabajando como taxista. La verdad es que nosotros además de las amenazas hemos iniciado una denuncia por asociación ilícita que creemos que es el fondo de la cuestión y creo que este tipo de causas y este tipo de imputaciones van a colaborar en ello. Cuando venía para acá, para la audiencia imputativa, volvimos a escuchar con Fernanda el caso de otro taxista que el sábado nuevamente fue amenazado, incluso en presencia de agentes de servicios públicos, para no subir pasajeros en la terminal. Evidentemente no hay ningún tipo de medida que amedrente a este grupo de mafiosos y si no es la justicia, que es la última instancia a la que hemos llegado, ya no sabemos qué va a hacer. Con lo cual, bienvenido sea que arranque un proceso judicial en este sentido. Mientras tanto, van llegando más denuncias de amenazas en la zona de la terminal de Omnibus que se suman a la causa por asociación ilícita. Para nosotros es muy importante no solamente avanzar en este caso en la imputación de amenazas coactivas, que es uno de los delitos, sino seguir aportando elementos para poder investigar lo que para nosotros es más importante, que es el delito de asociación ilícita.